A Raza el León, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a NPI. Hoy un programa en el que vamos a hablar de las pensiones. El pasado fin de semana hubo manifestaciones en toda Guipúzcoa por unas pensiones dignas. Hoy hablaremos con el economista Roberto Centeno sobre un tema que todavía no está nada claro. Pero no solamente vamos a hablar de pensiones, porque hoy viene la música, viene el calor brasileño. Vamos a tener con nosotros a Marcos Mafra, cantante brasileño que viene a presentar aquí su canción Tequila. Pero creo que llegan tarde, viene con Duda. Duda, ¿dónde estás? Nerea, que estoy de camino, cari. Además llueve, me va a rizar el pelo. Estoy aquí con Marcos Mafra y vamos a presentar el videoclip de Tequila. ¡Pero corre, coño, que no llegamos! ¡Ay, mis títulos! Enseguida estamos con Marcos y con Duda, pero como decíamos, comenzamos con las pensiones. Y como siempre para tratar este tema tenemos con nosotros a un gran economista. Es Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con lo más actual, porque ayer se habló de las pensiones, se habló del IPC. En concreto, Granados hablaba de esta subida con el IPC, que decía que lo veía factible. Pero yo te pregunto, ¿qué es exactamente esta subida del IPC? ¿Qué supone? Y esto va a estar a la altura de la subida de precios real de la economía. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes. Y además, sobre todo, quiero oír, para que la gente que nos escuche entienda de verdad cuál es la situación, que es una situación absolutamente terminal, y ahora daré las cifras, y el engaño masivo al que están siendo sometidos por el gobierno. El señor Granados ayer pronunció un largo discurso que no significaba nada, que eran vaciedades todas y cada una. Fíjense que en el tema del IPC, que ese no es el problema, porque el problema de las pensiones no es de actualización, que es el IPC, sino de sostenibilidad. No es de que le suban un 1,5%, un 2%, un 3% anualmente, no, sino de que no se las bajen un 40%, como ocurrió en Grecia, donde el Podemos griego, capitaneado por cifras, prometió a los pensionistas griegos exactamente lo mismo que están prometiendo aquí socialistas y comunistas bolivarianos. Es decir, que van a subirles las pensiones y que se pueden subir y que en los próximos 10 años no hay problema. Eso fue lo que le prometió cifras. Bien, lo que ha ocurrido es que los pensionistas griegos que ingenuamente creyeron este Himalaya de mentiras de los podemitas griegos tienen hoy unas pensiones reducidas en un 45%. Y más de la mitad del pueblo griego vive hoy por debajo del umbral de la pobreza. Bien, dicho esto, fíjense que estos miserables que nos gobiernan, que no tienen además ni idea de dónde tienen la mano derecha, porque son unos ignorantes, llevan diciendo ya las últimas semanas, si es que se han fijado ustedes o se toman la molestia de mirar la hemeroteca, que el IPC sí, que luego que el IPC que sí, pero que no, que una parte sí y una parte no, que el IPC que según, que veremos, etc. Lo que quieren es desactivar cualquier manifestación en las calles, que eso es lo que a ellos les desestabiliza. Y por lo tanto están dispuestos a prometer lo que haga falta. Pero miren, vamos a ir a las cifras para que sepan ustedes de verdad dónde estamos. Las últimas cifras publicadas por el ministerio correspondiente, es decir, por la Seguridad Social, las últimas cifras de ingresos y gastos de la Seguridad Social dan una previsión para este año, con cifras ya contrastadas hasta julio, de que este año el gasto total en pensiones va a ser de 154.000 millones de euros. Y las cotizaciones sociales van a ser de 115.000 millones. Quitando el hecho no despreciable de que cuando le dan a usted una cifra de gastos seguro que al final es más, y cuando le dan una cifra de ingresos seguro que al total es menos, que al final es menos, suponiendo que por esta vez se cumplieran las previsiones hechas con cifras, como digo, hasta el mes de julio, de la Tesorería de la Seguridad Social, fíjense ustedes, les repito las cifras, total de gastos 154.000, total de ingresos por cotizaciones sociales 115.000. Es decir, ¿qué significa esto? Significa pura y simplemente de que el agujero de las pensiones este año va a ser de 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros. Disculpa, Roberto. Por eso la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho que las pensiones este año se van a pagar con deuda. Porque no hay dinero, como dices, ¿no? Superan los gastos, superan esos ingresos. Sí, efectivamente, pero mira, Nerea, vamos a ver. En esta, porque otra de las cosas que ha dicho la ministra, algo que yo vengo diciendo desde primero de año, que este año el déficit va a superar los 21.000 millones, y ahora explico la diferencia de 40 a 21, de los 21.000 millones, ella ha reconocido que van a ser por lo menos 20.000 millones. Bien, ¿por qué yo les estoy hablando de un lado de 40.000 y de otro lado les estoy diciendo, o dice la ministra, que son 20.000? Pues por la razón siguiente. Porque el agujero total son 40.000. Pero, ¿qué pasa? Que el Estado transfiere aproximadamente 20.000 millones, aproximadamente 20.000 millones, que viene transfiriendo todos los años. 20.000 millones que naturalmente salen de los impuestos y vienen de otro lado. Es decir, que ya hay 20.000 millones en transferencias. Me hace mucha gracia porque el otro día, en un programa en Antena 3, había un indocumentado que estaba al frente de una manifestación, no sé en qué sitio, que era un radical de Podemos, diciendo que no, que había dinero de sobra y que había que subir no sé qué impuestos, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando le hablé de las transferencias, me dice, aquí no estamos hablando de transferencias, estamos hablando de pensiones. Es decir, el tío era tan tonto, tan tonto, tan tonto, tan ignorante, que ni siquiera sabe, ni siquiera tenía las cifras principales. Es decir, ni siquiera sabía que yo me estaba refiriendo a que las transferencias este año van a ser de 20.000 millones. Entonces, ¿cómo se van a cubrir ese agujero de 40.000 millones, que es el agujero real entre los ingresos y los gastos? Pues 20.000 millones vienen ya de impuestos, que son transferencias del Estado, que el Estado transfiere. Y otros 20.000 son las nuevas transferencias que se van a hacer, entre otras, lo que acabáis de decir de que el gobierno se va a endeudar en 15.000 millones de euros este año. Bien. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema y la clave? Bueno, el verdadero problema y la clave es que, primero, si suben el IPC, si se revalorizan, que lo harán, lo harán para evitar que los pensionistas salgan a la calle de nuevo, van a subir el IPC. A pesar de que han estado diciendo que sí, pero que no, pero que un poco, que depende, que el IPC sí, pero más cosas también, etcétera, etcétera. Porque se están dando cuenta estos ignorantes, de salvar las cifras, que es que no les cuadra nada de nada de nada. Y lo que no, y claro, ellos van a vestir un santo para acabar desvistiendo a otro. Porque lo único que no hacen, lo único que no hacen, y lo habrán visto ustedes siempre, es decir, vamos a reducir el gasto. En vez de decir, vamos a subir impuestos para pagar las pensiones, vamos a reducir el gasto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero de eso hablaré después. Voy a hablar del IPC. Ya que me lo has preguntado. El IPC, miren ustedes, y lo saben, cualquiera que tenga los dedos de frente, el IPC es una medida muy parcial de lo que sube el costo de la vida. Que digan que el IPC ha subido hasta ahora, en Interanual, en los últimos 12 meses, ha subido un 2,1, un 2,2%. Es un auténtico camelo. Porque miren ustedes lo que les ha subido la electricidad, lo que les ha subido la gasolina, lo que les ha subido el gasóleo, lo que les ha subido toda una serie de bienes a todos ustedes. Es una cifra mucho más alta. Pero es una cosa que se sabe ya, históricamente. El IPC se construye sobre la base de una cosa que los estadísticos llaman cesta de la compra, donde se agrupan alrededor de 600 productos y esos son los precios que comparan unos con otros. Esto lo manipulan como quieren. Vamos a ver, me explico la palabra manipular. Lo manipulan no en el sentido de que mientan sobre estos productos, sino que colocan aquellos productos que no representan en realidad el consumo medio de la familia espantada. Es decir, si cogen, bueno, algunas de las cosas que han hecho muchas veces, por ejemplo, las bombillas. Las bombillas, bueno, pues en las bombillas no pueden poner, como es de sentido común, no pueden poner los 200 tipos de bombillas que hay en el mercado. Entonces ponen un tipo de bombilla que es una bombilla tradicional de 60 vatios. Perdón, ni de 60 vatios, de 40 vatios. Estas son bombillas que ya nadie utiliza, de hace muchísimo tiempo. Y estas bombillas, los fabricantes de bombillas están obligados a mantener el precio constante, con lo cual no sube demasiado. En el tema del pan, fíjense ustedes que hay cantidad de panes distintos en cada panadería. Bueno, pues todas ellas están obligadas a tener un tipo de barra de pan que es la que utilizan como referencia que prácticamente no sube. y esa barra de pan la puede comprar alguna gente, pero el 80 o el 90% compra otras barras de pan que si esa vale 50 centimos, las otras valen 1 o 1,20 o 1,40 y así todo. Es decir, los productos que están incluidos en la cesta de la compra para la determinación del IPC están sesgados de tal manera que no recogen el incremento del precio del consumo de la familia media española. Pero dicho esto, que esto es de siempre, no es de ahora, esto lleva ya años y años y años y años en los que han engañado a los españoles con esta historia. Dicho esto, centrándonos ahora en el IPC y las pensiones, las pensiones, fíjense que estos irresponsables que no gobiernan estaban pensando que el IPC este año iba a ser la subida iba a ser del 1,2 del 1,3%. Bien, va a ser el doble. A fin de año va a ser el doble. ¿Por qué les digo que va a ser el doble? Ahora es el 2,2 y yo creo que va a ser el 2,6. ¿Por qué? Porque el petróleo va a seguir subiendo y el precio del petróleo va a tirar para arriba y la energía va a tirar para arriba y la electricidad va a tirar para arriba, etcétera, y el gas va a tirar para arriba. Entonces, eso va a hacer que el precio, el precio, vamos, que el IPC acabe subiendo probablemente al 2,6, es decir, el doble. Entonces, ¿con qué se encuentran estos tíos? Fíjense que si estamos hablando de que este año las pensiones van a suponer un desembolso de 154.000 millones, el hecho, el hecho de que en vez de ser 1,3, 1,4, que era lo que pensaban que sea 1,4 más, estamos hablando de que esta cifra se les descuadra en 2.000 millones más. Es decir, concretamente, para que para para que se mantenga el poder de compra medido con el IPC, que no es el poder de compra real, por lo que he explicado antes, tienen que subir casi 3.000 millones, pero sobre todo tienen que subir casi 2.000 millones más de lo que pensaban. Y ahí es donde se hacen un lío tremendo y de ahí que mientan como bellacos y tienen balones fuera y hablen de que si tal, de que si cual, de que si la reforma del año 11, que si la reforma del año 13, que no sé qué, que fue lo que Granados estuvo mareando la perdiz para no llegar a decir nada. Pero al final, ¿qué es lo que ha dicho Granados? ¿Qué es lo verdaderamente significativo? Miren ustedes, lo pinten como lo pinten, nosotros, es decir, las pensiones, para mantenerse las pensiones, hay que, con IPC o sin IPC, es imprescindible transferir anualmente unas cantidades importantes del tesoro público aquí. Cantidades que este año son 20.000 millones las transferencias más otros 20.000 de endeudamiento y que en total son 40.000 millones. Bueno, pues esto es lo que hay que incrementar, hay que incrementarse. Bueno, el tema no tiene nada de particular en el sentido siguiente. Decía mi antiguo alumno Cristóbal Montoro y lo decía con razón, porque esto se lo había enseñado yo, esto, hombre, esto, la caja, el tesoro público es una. Que esté dividido en dos cajas, la de la seguridad social y la del Estado, bueno, pues bien, bien, no pasa nada, pero la verdad es que eso es todo uno. Y hay muchos países europeos donde las pensiones se pagan directamente del tesoro público y en el tesoro público entra todo lo que tiene que entrar de un lado o de otro, de cotizaciones sociales, de impuestos, de por aquí y de por allá y al final se pagan de ahí. Como decía Montoro, que el día que yo expliqué esto, si vino a clase y no se fue al bar a tomarse un pincho de tortilla, como ocurrió en algunas otras lecciones que le di, que debía estar tomándose un pincho de tortilla en el bar porque no se enteró, en este sí se enteró y tiene razón, es decir, miren ustedes, las pensiones se tienen que pagar y se tienen que pagar como no se pueden pagar por las cifras que les estoy dando, no se pueden pagar con las cotizaciones sociales porque el agujero es, insisto, 40.000 millones de euros, los 20.000 de transferencias más los otros 20.000 que se endeuda al país y lo que sea, hay que buscar ¿cuál es la salida que le buscan estos miserables? ¿a quién quieres enviárselo? Pero, esto, decía que estos miserables lo que dicen vamos a subir los impuestos, naturalmente, decir vamos a subir los impuestos es muy poco popular y entonces lo que ellos dicen es vamos a subir los impuestos a los ricos, mentira, a quien van a subir los impuestos es a la clase media y a la clase trabajadora porque a los ricos para empezar no pagan impuestos en España sino que a través de la SICAV y a través de toda otra serie de mecanismos pueden escapar perfectísimamente de ellos pero ahora dice por ejemplo Sánchez acaba de decir el doctor el doctor Fraude Sánchez dice bueno el impuesto sobre las transacciones financieras va a dedicarse que serán unos mil millones aproximadamente por tanto del agujero de 40 mil pues ya me contarán pero bueno lo que él dice y fíjense lo bien que suena dice los mil millones los impuestos no, él no lo cuantifica no dice las cifras dice el impuesto sobre las transacciones financieras va a ir directo a financiar las pensiones aplausos lógicamente dice bueno que barbaridad que social y socialista es este indocumentado dice no, usted le está engañando por varias razones primera razón primera razón por la que el señor el doctor Sánchez Fraude es les está engañando primero porque está hablando de mil millones para un agujero de 40 mil primer punto segundo punto porque las transacciones financieras no la pagan los bancos mi querida amigo la pagan ustedes cuando van a el banco y dicen que les compren las acciones de no sé qué o les vendan las acciones de no sé cuántos o se compran un bueno compran una no me sale la palabra ahora quiero decir un producto financiero de los que venden los bancos que siguen la bolsa y tal y cual y que suelen engañar a la gente de una manera lamentable porque los únicos que ganan dinero con estos productos son los bancos y pierden hasta la camisa porque les cobran por entrar les cobran por salir les cobran por cuidarlo etcétera y al final pierden ustedes hasta la camisa porque estos productos que les ofrecen los bancos jamás jamás de los jamases baten al índice para eso es mejor que compren ustedes el IBEX 35 el índice y no le compren el producto que les quiere vender lógicamente el jefe de sucursal de la esquina donde van ustedes donde tienen ustedes su dinero que les va a engañar siempre porque le pagan para eso y además vive de eso bien bueno pues este dinero primero repito fíjense se lo repito porque esto es muy claro el señor el doctor Sánchez Fraude dice vamos a dedicar el dinero que saquemos del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras a las pensiones la gente dice uy que bien no señor le están engañando a usted como un imbécil no sea usted imbécil haga números esos son mil millones y los va y el agujero es de 40 se lo repito y luego le repito eso no lo pagan los bancos lo paga usted lo paga la clase media o la clase trabajadora que compre acciones y que hace operaciones con bancos porque esa cifra se la van a trasladar a ustedes en las comisiones los bancos por lo tanto eso es para que vean ustedes el tipo de engaño del que estamos hablando roberto apenas nos queda mucho tiempo y sí que me gustaría hablar tal y como avanzabas tú de dónde se puede sacar ese dinero para pagar las pensiones de qué parte eso es clarísimo miren ustedes eso no lo tenían los griegos es una ventaja que tenemos los españoles nosotros tenemos un modelo de estado que es el modelo autonómico que es un desastre sin paliativos es el peor gestionado España es el país que peor gestiona el sector público de toda la Unión Europea y de toda la OCDE y en la OCDE hay países que lo gestionan muy mal como puede ser Brasil o como puede ser México España es el que peor lo gestiona es muy sencillo fíjense cuánto supone el coste el despilfarro perdón porque no es el coste es el despilfarro del modelo autonómico cuánto supone 100.000 millones de euros pero se lo voy a desglosar ¿saben ustedes señoras y señores que me escuchan señores pensionistas ¿saben ustedes cuánto supone el despilfarro en duplicidades entre administraciones públicas en duplicidades entre administraciones públicas que se mantienen porque dan trabajo a cientos de miles de enchufados familiares, amigos y corregionarios de la clase política y de comisiones obreras y UGT ¿saben cuánto supone? 36.000 millones fíjense ustedes fíjense ustedes la cifra que les estoy dando simplemente con que estos miserables que nos gobiernan dijeran se han acabado las duplicidades entre administraciones públicas es lo que dijo el señor Rajoy que iba a hacer y que luego no hizo porque Rajoy hizo todo lo contrario a lo que prometió bien 36.000 millones con eso fíjense señoras y señores que no habría que subir ningún impuesto no había que hacer nada y podían conseguirse casi los 40.000 millones pero es que hay más es que hay 3.000 empresas públicas se han creado señoras y señores en la época de la transición se han creado 3.000 empresas públicas para colocar a familiares amigos y recordicionarios y para ocultar deuda que no sirven absolutamente para nada y que suponen un coste anual de 15.000 millones de euros 15.000 millones de euros señoras y señores Roberto por lo que indicas así he llamado de resumen lo que te he entendido yo si quitamos la duplicidad de las administraciones y 15 las y si quitamos el enchufe por así decirlo de alguna manera el meter esas empresas que has dicho que ahí están esos familiares tendríamos para que esas pensiones además para poder subirlas a lo que corresponde exactamente sin ningún problema pero es que te digo más fíjate y con esto ya si queréis termino hay muchas más cosas la sanidad pública la sanidad pública en España acaban de hacer un estudio en la universidad de Granada con el instituto andaluz de la salud que no es nada sospechoso de ese esgargo diciendo que la calidad de la sanidad pública la pública no la concertada ni la privada sino la pública en España se ha hundido a un nivel increíble si queréis algún día hacemos un análisis del tema pero a lo que voy ahora ¿saben ustedes en cuanto calculan estos esto la universidad de Granada y el instituto de salud de Andalucía el despilfarro en la sanidad pública donde han entrado legiones de enchufados en este caso la mayoría de comisiones y de UGT es que los directores de hospitales son todos de comisiones y UGT tíos que no saben hacer un hago con un canuto y están dirigiendo hospitales que tienen un presupuesto de 300 o 400 millones al año bien ¿saben ustedes cuál es el despilfarro por la desastrosa gestión de la sanidad aparte de la calidad de la calidad que es un mito absoluto el hecho de que la calidad de la sanidad pública en España es buena lo fue pero ya no lo es 10.000 millones es decir si la sanidad pública estuviera gestionada exactamente igual que está la concertada o la privada se ahorrarían 10.000 millones de euros echando a toda esta banda de golfos de UGT de comisiones y directivos de UGT y de comisiones que se han metido en la sanidad pública 10.000 millones más entonces señoras y señores ¿qué tienen que hacer? miren o salen ustedes a la calle con unos carteles muy grandes que digan queremos garantizar las pensiones y para ello es imprescindible que desaparezcan las comunidades autónomas o por lo menos el despilfarro de las comunidades autónomas o pensiones o autonomías las dos cosas son incompatibles y eso señoras y señores lo tienen que tener muy claro no se dejen engañar porque lo que dicen estos canallas que esto da para 10 años es mentira lo que dicen estos canallas de que esto se puede financiar es mentira porque el año que viene el primero de enero el Banco Central Europeo deja de comprar bonos españoles el año que viene hay que financiar 230.000 millones de euros que es casi la mitad del presupuesto nacional y esto a ver cómo lo consigue España en los mercados solo a base de una subida de tipos de interés voluntad que nos va a llevar al desastre repito señores pensionistas hay dinero para las pensiones pero ese dinero tiene que salir no de los impuestos que son ya los más altos que se están pagando en la OCDE cuando estamos hablando de la presión fiscal sobre las familias y la clase trabajadora los más altos tiene que salir del despilfarro político de las duplicidades entre administraciones públicas de empresas públicas inútil y del incremento brutal de coste de la gestión como en el caso de la sanidad que cuesta 10.000 millones más por la cantidad de golfos y maleantes que han colocado ahí los señores de UGT y comisiones obreras que son los que han manejado todo este cotardo y que cuando se tratan de llegar a conciertos con la sanidad privada que están mejor controlados muchísimo mejor controlados salen a la calle con las batas blancas diciendo con la sanidad no se juega es el lema que emplean estos canallas y lo que quieren decir es con el enchufe de nuestros familiares y amigos no se juega eso es lo que significan los carteles que ponen a la entrada de los hospitales cuando dicen con la sanidad no se juega con la salud no se juega están jugando con la salud con quien no se puede jugar y no están dispuestos ellos a que se juegue es con los enchufes de sus familiares y de sus amigos y con esto creo que queda claro o se hace una gestión pública como Dios manda o se reduce el gasto el despilfarro autonómico o no habrá dinero para las pensiones y salgan ustedes a la calle antes de que sean demasiado tarde porque en este momento ya ven ustedes cual es el agujero y ese agujero no se puede cubrir con impuestos ni con deuda como lo estamos haciendo hasta ahora Roberto muchísimas gracias no tenemos tiempo para más ojalá te escuche la gente salga a la calle y pongan medida porque como dices hay solución para poder pagar esas pensiones absolutamente absolutamente hay dinero de sobra quitando esta cuanta de gozos sabéis cuando mi ex alumno Montoro se le escapó hace un año sabéis que hay 3 millones de empleados públicos bueno hay 3 cifras las autonomías dicen que hay 2 millones 400 el INE dice que hay 3 millones y en la agencia tributaria que hay 3 millones 400 la cifra buena lógicamente es la de la agencia tributaria bueno sabéis lo que se le escapó a Montoro que de los 3 millones 400 mil empleados públicos había solamente un millón que había conseguido la plaza con oposiciones limpias y transparentes es decir que hay 2 millones 400 mil empleados públicos que han entrado a dedo o con oposiciones a medida esa pandagolfo se tiene que marchar y con ese dinero hay dinero para la sanidad perdón hay dinero para todo hay dinero para las pensiones y hay dinero para bajar impuestos pues Roberto nos quedamos con este último titular muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima un abrazo bien grande un abrazo a vosotros después de hablar de las pensiones hablamos de adelgazar Nerea porque yo creo que algún quelito me estás diciendo que me sobran kilos te sobrarán aquí yo estoy fenomenal yo estoy estupendamente mira mira que perfil para perder peso lo mejor es que os paséis por Amalur Velarde y que probéis el método NovaLine con su dietista Silvia Enrique hemos estado con ellos están en Alza en la calle Bercholer y Chirrita y nos presentan así por cierto que vienen con una oferta si os pasáis ahora tenéis la posibilidad de hacer un estudio gratuito con ellas así que no os lo perdáis estén atentos a este vídeo ahora tenemos septiembre y octubre hemos tenido septiembre y tenemos en octubre las jornadas de puertas abiertas para control de peso entonces cualquier persona que necesite que tenga alguna pregunta tenga alguna duda puede venir le explicamos tranquilamente lo que normalmente hacemos le vamos a hacer una medición de grasa de líquido le vamos a explicar los porcentajes y los porqués de esos porcentajes y luego pues va a tener un pequeño obsequio dependiendo del objetivo de cada uno que le ayude a conseguir ese objetivo entonces sin ningún tipo de problema pueden venir y aprovechar a preguntarnos normalmente lo que hacemos es una medición de grasa este es un FUTREX lo que mide es grasa esencial grasa de reserva el exceso que podamos tener nos saca el IMC también y el porcentaje y los litros de agua de cada uno pues para ver si hay retención esa tan vamos a retención de líquido o no hay retención de líquido lo que solemos hacer es una primera la medición simplemente ver los porcentajes y luego la gente que sigue y hace el seguimiento con nosotros lo que hacemos es cada vez que vienen volverles a hacer la medición comparar con la anterior y ver si esos porcentajes son los correctos los que nos habíamos planteado en un primer momento que sí pues seguimos por ese camino y si no pues empezamos a hacer los cambios en las pautas y en los tratamientos que le hayamos puesto es un método porque tiene tres bases la primera evidentemente son los cambios en la alimentación si que ponemos una especie de pauta o de guía son los cambios alimentarios para coger buenos hábitos que es lo que al final nos interesa la segunda pata serían los suplementos que ponemos pues gente que tiene ansiedad o que tiene mucho hambre o cualquier cosa que necesitemos para potenciar más los resultados y la tercera pata que quizás sea la más diferente o la más novedosa es el coaching nutricional que es un poco es un proceso en el cual cada persona identifica el objetivo que quiere las barreras que tenemos e intentamos buscarles posibles soluciones o alternativas entre los dos bueno pues hay muchos productos que os van a ayudar en la tarea de bajar esos kilos de más como son bloqueadores atrapadores más para la zona de tripita diuréticos depende un poco del caso de cada persona pues se le aconseja uno u otro si queréis una cita podéis hacerlo pasando por Amalur Belardenda estamos en personal y cierta número 4 o llamando al 943 56 27 95 y bueno pues os daremos una cita enviagada la chica quedó loquista borracha y empezó a bailar descontrolada descontrolada pero un tanto sensual 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 cuida con su pelo lo que veo es que en su paso no hay hielo me dijeron que se llama José Cuervo y cuando bebé no puedes parar no 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 baja vete baja con el chopito en la mano bebé baja que ya me estoy acercando bebé baja que esto ya se va a calentar baja bebé baja con el chopito en la mano bebé baja que ya me estoy acercando bebé baja me quiero emborrachar tequila la chica quedó loca de tequila no puede ya parar mi mamachita esta chica fastidió mi corazón fastidió mi corazón tequila la chica quedó loca de tequila no puede ya parar mi mamachita esta chica fastidió mi corazón no 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 Que esto ya se va a calentar Baja bebé Baja con el chopito en la mano Baja que ya me estoy acercando Baja me quiero emborrachar Tequila La chica quedó loca de tequila No puede ya parar mi mamacita Esta chica fastidió mi corazón Tequila La chica quedó loca de tequila No puede ya parar mi mamacita Esta chica fastidió mi corazón Esta es una fusión de Brasil con España Vente pa' acá mi nena Coge la tequila Ahora baja, baja Y sube, sube, sube Tequila La chica quedó loca de tequila No puede ya parar mi mamacita Esta chica fastidió mi corazón Fastidió mi corazón Tequila La chica quedó loca de tequila No puede ya parar mi mamacita Esta chica fastidió mi corazón 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 tequila, ahora rápidamente. Venga, pues vamos a publicidad, ¿no? Vamos a publi, tomamos un chupito y volvemos. Sí, claro. Con él, con él, o sea que volvés. Volvemos de la publicidad y ya tenemos a Marcos con nosotros en el plató. Marcos, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros. Y junto a Marcos, pues tenemos a DudaStar, porque siempre que viene un brasileño tenemos que traer a DudaStar. DudaStar, ¿qué tal? Bienvenida. Emocionada. He venido aquí a visitaros, porque no sé si sabéis, estoy viviendo en Londres, en Estados Unidos, y he venido aquí a visitaros. Bueno, hablemos de Marcos, porque hoy viene con la guitarra, viene preparado. Tú empezaste haciendo música country, brasileña, y un día decides hacerte las Europas. ¿Y llegas aquí? Sí, desde niño, mi padre solía tocar un poco guitarra y me quedaba mirando así, encantado. Y al final he aprendido un poquito así solo. Y empecé con mi carrera en Brasil, como un country. En Brasil se llama que es un estilo más country de los pueblos, de tal y eso. Que estuvimos muy bien en Brasil y estamos intentando ahora buscar nuevos horizontes, como aprender un idioma nuevo. Para mí está siendo un desafío aprender otras cosas. Y me encanta el español, el castellano. Y claro, no hablo bien, pero estoy intentando, aprendiendo. Y al final un desafío muy bueno estar aquí e intentar otro país llevar un poco de educación brasileña también. Y un poquito de aquí también cantando castellano, pero aprendiendo. Marcos, hoy nos has presentado Tequila, tu nueva canción. ¿Qué nos puedes contar de esta canción? Tequila es un tema en Brasil tomamos mucho. Tequila en los bares, en las discotecas, y eso. Y aquí cuando llegué estuve de fiesta un tiempo y he visto a las personas tomando también tequila. Y eso me ha encantado porque como Brasil está tomando, aquí se dicen chupitos de tequila y los chicos tomando y se divertiendo. Y bueno, voy a hacer una canción de este tema porque aquí también hay, ¿sabes? Como en los dos países se bebe tequila. Aquí vemos, como has dicho, chupitos. Como chupitos. En Brasil, ¿qué bebéis? ¿En vaso? Sí, en vaso. Madre mía. Pero hay chupitos también. Hay inspiración. Hay chupitos también. Chupitos con mucho hielo. Sí. Con limón, una cosa de poner limonantes para quedar menos fuerte. Bueno, Marco, si quieres saber ¿qué pasa si uno bebe mucha tequila? ¿Cómo termina la cosa? Termina bueno. Solo Dios para saber eso. porque tequila realmente te mueve. Te deja, te da asas, ¿no? Te da alas. Qué miedo me da esa tequila. Hablando de más cosas, hemos visto imágenes de la grabación del videoclip de tequila, que es lo que has estado haciendo hoy. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a poder ver en este videoclip? Estuvimos en La Zorriola, que para mí es un sitio encantador, muy bonito y vamos grabar en otras partes también, como en una discoteca muy chula, en Ereca, que está aquí cerquita. Luego, más tarde, estaremos terminando ese video clip ahí y a mí todos los sitios de Donoce me encantan porque es una ciudad que es muy chula, muy linda, como decimos en Brasil, muy bonita y a ver, creo que tengo una expectativa muy grande con esta canción, a ver cómo se va. Claro que el castellano mío está en la canción se arreglando, ¿sabes? Está en proceso. Sí, es verdad. Decíamos al comienzo de la entrevista que vienes de Brasil, aquí en Guipuzco hay una comunidad importante de brasileños y brasileñas. Sí, con certeza. Te sientes como en casa entonces. Aquí hay muchos brasileños también. Cuando llegué me quedé flipado, así, ¿cómo hay brasileños también aquí? Y eso me ha ayudado mucho porque no hablaba casi nada de castellano, entendí un poquito pero hablar no. Eso me ha ayudado mucho a aprender más despacio, ¿sabes? Hablar con brasileños también. Y la cultura nuestra está un poquito aquí también, así, con los brasileños por traerlos. Y lo más importante, hay chulazos y chulatas en este videoclip. veremos chicos y chicas estupendos. Yo, si me invito igual salgo. Claro que sí, está invitado, está invitado. ¿A qué hay boda? ¿A qué hay boda? ¿Cómo tú crees? Soy soltera, mira, no llámela a Lila. ¿En la Lila o para cuándo? Claro que sí, va a tener muchas chicas bonitas y chicos también, chicos también, por supuesto. Yo vi una cosa que a mí me cuesta mucho entender de los brasileños que venís aquí al País Vasco, sobre todo a Donosti. Ya sabéis que aquí hace un tiempo horrible. En Brasil tenéis un tiempo maravilloso. ¿Qué se os ha perdido aquí en el norte? Cuando llegamos aquí, la verdad es que sufrimos bastante. Pasamos un frío que nunca había pasado por ese frío en mi vida. En Brasil, casi todo el año, como yo vivo en el centro-oeste de Brasil, casi todo el año es caliente. ¿Sabes? Tenemos un clima cuando está frío está como 14 grados, 12 grados, cuando hace mucho frío. Y aquí cuando llegué, se ha caído nieve. ¿Sabes? De eso en Brasil no habrán visto. Y quiebra como un clima muy frío, de un caliente para un muy frío. ¿Sí? En el principio es difícil poner frío. Bueno, la pregunta va. así para mí y para toda la gente que verá esta entrevista. ¿Estás soltero? Sí. Sí. Y bueno, y como en Brasil estuvo muy de moda, así los nudes. Manda los nudes. Mandar los nudes. ¿Qué es eso? Nudes? Nudes. Pues son fotos en pelota. Ah. Y si las hay, ¿dónde podemos coleccionar fotos de Marcos Mafra para poner en mi carpeta? Y si es nudo, por favor, no se es nudo, pero bueno, ¿dónde consigo fotos, vídeos de Marcos Mafra? Marcos Mafra. Yo soy muy, muy, muy sistemático. Yo soy, yo, hasta hoy no he enviado nudes. No a nadie. Sí. Bueno. Pero entonces, ¿en algún momento así, bebiendo tequila? soy fácil. Pero no sé dónde encontrar. ¿Hoy vamos a beber tequila? Yo pregunto así, no es ningún interés particular, es por preguntar. Entre semana, vamos a dar al tequila. No sé si estamos diciendo. Que no venimos de Brasil, no tenemos esa sangre en la vida. Yo creo que no has entendido la pregunta. Si con tequila y nudes. Ya, sí, no, ya sé por dónde ibas tú. Exactamente. Tienes que decirle dónde conseguimos las fotos, Marcos. Vestido, por lo menos. No, vestido. Yo tengo mi Facebook, mi site, mi web. Tengo las redes sociales, todas. Solo, solo escribir Marcos Mafra. En internet, saldrá todo como YouTube, Facebook, fanpage, también tenemos. Y, por favor, no sigan. Lo que sí que haremos será seguirte en tus redes sociales. Marcos, muchísimas gracias por haber venido. Mucha suerte con tequila. Quiero ver ese videoclip. Qué placer estar aquí. Quiero ver ese videoclip en cuanto lo tengas. Lo quiero ver. Lo traerás, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Queda la propesa hecha. Tú de estar, muchísimas gracias. Gracias. Tomaremos tequila a ver si conseguimos nudes. No sé si de Marcos o de otro. De Marcos, intentaremos. Y a vosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volvemos en siete días. Con más actualidad nos vamos con la música de nuestro amigo Marcos Mafra. Agur, ¿dónde están? Marcos Mafra.